Versión asiática de la OTAN, Corea del Norte critica los ejercicios conjuntos de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Chana tiene voz natural a la hora de elegir al próximo Dalai Lama, afirman expertos del Tíbet en un foro de Beijing. Por China y Perú, Boluarte se reúne con Xi Jinping, la cooperación avanza de Chiang Kai a Shangai. Los fabricantes chinos de vehículos eléctricos corren hacia el sudeste asiático en busca de crecimiento en medio de la guerra comercial con Estados Unidos. Yondir anuncia despidos masivos en el medio oeste en medio del traslado de la producción a México. Fiske retirará del mercado más de 12.000 vehículos Ocean. Un alarmante estudio de Google sobre la generación Z afirma, pasan su tiempo sin pensar en el modo Timepas. Mondo Televisión de Italia multada con 538.000 dólares por parte del Tesoro de Estados Unidos por producir programas animados en Corea del Norte. ¡Suscríbete al canal! Alemania vence a Dinamarca 2-0 para avanzar a los cuartos de final de la Eurocopa 2024 después de que una tormenta detuviera el juego. Canadá avanza a los cuartos de final de la Copa América en su primera aparición tras empatar sin goles con Chile. Los suizos vencieron a los italianos por 2-0 y alcanzaron los cuartos de final de la Eurocopa. Zelensky prepara un plan integral para poner fin al conflicto con Rusia. Sri Lanka exige compensación para sus ciudadanos muertos y heridos que sirvieron en el ejército ruso. Putin pone fin al tratado sobre fuerzas nucleares firmado por Gorbachev y Reagan, mientras Putin pide reanudar la producción de misiles con capacidad nuclear intermedia. No hay avances en las conversaciones de alto el fuego en Gaza con Israel, dice un funcionario de Hamas y la Liga Árabe resinde la clasificación de Esbolá como grupo terrorista. En Israel, judíos ultraortodoxos bloquean una carretera para protestar por la nueva decisión sobre el servicio militar obligatorio de Israel. Un atacante con ballesta y era un policía que custodiaba la embajada de Israel en Serbia antes de ser asesinado a tiros. El presidente iraquí ratifica la controvertida ley anti-LGBTQI, Hace tres meses, Irak aprueba una dura ley anti-LGBTQI que impone hasta 15 años de prisión, lo que genera reacciones violentas. América Latina celebra la diversidad con desfiles del orgullo gay. En Alemania, los farmacéuticos no pueden negarse a vender la pastilla del día después. La SEC pierde la oferta para clasificar las ventas secundarias de BNB como valores. Un juez estadounidense permite que proceda la mayor parte del caso de la SEC contra Binance y desestima el cargo de venta secundario. El mercado de criptomonedas de Nigeria supera los 400 millones de dólares, dice el director general de la SEC. Vitalik Buterin dice que las regulaciones criptográficas han creado una anarcotiranía. Blomberg comenta que el Bitcoin, aburrido, envía el volumen de operaciones del fin de semana a mínimos históricos. Banque de France y la Autoridad Monetaria de Hong Kong exploran CBDC y tokenización. El FBI anuncia una oferta de recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de las 10 fugitivas más buscadas de la Criptoken, Ruha y Natoa. Indonesia detiene a 103 taiwaneses en una redada en Bali por presunto delito cibernético. Los incendios forestales de Canadá de 2023 generaron cuatro veces más emisiones que los aviones el año pasado, afirma un informe, ya que los incendios forestales de Canadá de 2023 quemaron casi 30.000 millas cuadradas de bosque y arrojaron al aire gases que atrapan el calor. En Estados Unidos, el Tribunal Supremo suspende la aplicación del plan de la EPA para limitar la contaminación procedente de las centrales eléctricas a favor del viento. El jefe de inteligencia artificial de Microsoft cree que está perfectamente bien robar contenidos si está en la web abierta. La plataforma Chatbot Puede Cobra permite a los usuarios descargar artículos con muro de pago a pedido. La IA centrada en la privacidad de Apple obtiene el sello de aprobación de los inversores. Sega ve una pérdida neta de 6.600 millones de yenes debido a la reestructuración empresarial en Europa y la cancelación de juegos. Google Chrome bloqueará los certificados SSL de Intrast a partir de noviembre de 2024. Cable Matters lanza el primer cable Sunderbolt 5 del mundo con rendimiento mejorado. Campanas de bronce antiguas y ranas de la dinastía han entre 14 reliquias culturales devueltas a China. Japón emitirá nuevos billetes con figuras históricas que parecen girar en 3D. Los robots asumen los trabajos más sucios en las plantaciones de palma de Malasia paralizadas por la escasez de mano de obra. El 36% de los estadounidenses planea endeudarse para viajar en verano. El PIB de Argentina cae un 5,1% y el desempleo sube al 7,7%. Las sociedades con poco dinero se encuentran entre las más felices del planeta. El Washington Post comenta que Trump dice que los inmigrantes están aceptando empleos negros. Los economistas no están de acuerdo. El censo de Albania muestra que la población cayó un 14% desde 2011. Un delegado de AFDE muerde la pierna de un manifestante y los manifestantes y la policía se enfrentan mientras el AFDE de extrema derecha de Alemania comienza una conferencia. El partido de extrema derecha alemán AFDE respalda a sus colíderes en medio de violentos enfrentamientos. China pide a los científicos de todos los países que estudien muestras lunares, pero observa un obstáculo con los EU y, según se informa, las muestras de la cara oculta de la luna son más espesas y pegajosas. Lego hizo ladrillos con polvo de meteorito y se exhiben en tiendas selectas. Versión robótica de la Estación Espacial India para 2028, anuncia el jefe de ISRO a NDTV. El ejército canadiense estaba siguiendo órdenes legales para intentar rescatar a los Sikhs afganos, dice el general Ejre. Hace tres días se informó que el ministro Sayan ordenó a las Fuerzas Especiales que rescataran a los Sikhs afganos durante la caída de Kabul. La teniente general Yenika Arignan se convertirá en la primera mujer en dirigir las Fuerzas Armadas canadienses. La policía registra las oficinas de SEIS en tres países en una investigación de corrupción. Nigel Ferich boicotea a la BBC por la explosión del turno de preguntas. ¿Alemania pide a los solicitantes de ciudadanía que reconozcan el derecho del Estado de Israel a existir? Donald Trump aplasta a Joe Biden en las encuestas del primer debate. Don Henley demanda por la devolución de notas y letras de canciones del álbum clásico de Eagles, Hotel California. Apple TV sigue creciendo en EU, esta vez superando a Paramount+. Corea del Norte ejecutó a un hombre por distribuir pop, según muestra un informe de desertores. Goerers informa que la empresa que fabrica el automóvil que Putin le regaló a Kim utiliza piezas de Corea del Sur. Toyota GR86 finalmente obtendrá turbo mientras corta lazos con Subaru. El CEO de Ford dice que en dos años y medio llegará un vehículo eléctrico rentable de 30.000 dólares. El discurso de Nigel Farage fue interrumpido cuando manifestantes que decían liderados por burros bajaron la pancarta de Vladimir Putin. Trump dice que aceptará los resultados de 2024 si son justos y legales mientras transmite acusaciones falsas de fraude en 2020. Francia vota en unas elecciones que podrían entregar el poder a la extrema derecha. Francia vota en las elecciones que podrían entregar el poder a la extrema derecha. Las elecciones más activas desde el 30 de junio de 2024 Japón, NTT, Mitsubishi UFJ, Mitsubishi Heavy Hong Kong, CCBC, ICBC, CCBC, Torre China Reino Unido, Lloyd's, Vodafone, JD Sports Estados Unidos, NVIDIA, Nikkei, Tesla Esta lista no es un consejo de inversión Una gota más en el océano de la IA ISM-3 SM Open V1 ISM-3 SM Open V1 está entrenado con 2,78 mil millones de proteínas naturales. Con el aumento de datos sintéticos, esto condujo a 3,5 mil millones de secuencias de proteínas, 236 millones de estructuras de proteínas y 539 millones de proteínas con anotaciones de funciones, por un total de 771 mil millones de tokens. ISM-3 SM Open V1 es un modelo generativo capaz de diseñar proteínas condicionadas a indicaciones parciales de secuencia, estructura y función. La seguridad es una parte importante de nuestro modelo. Los datos relacionados con virus se han eliminado del conjunto de datos de entrenamiento, así como algunas proteínas que pertenecen a organismos en la lista de toxinas y agentes selectos de Luzda. El decodificador de funciones ha sido filtrado en busca de palabras clave potencialmente dañinas. Alertas y avisos de ciberseguridad de SISA Progress Software publica el Boletín de Seguridad para MOVI Transfer. Las mejores listas de deseos de Steam Lista global de juegos esperando ser jugados a través de Steam De los productos más deseados, 30 de junio de 2024 Mito Negro, Wukang Caballero Hueco, Canción de Seda Frostpunk 2 Stalker 2 Corazón de Chernobyl Una vez humano Arca 2 Iphone Mejores juegos pagos Del 30 de junio de 2024 Minecraft Aviso La congeladora de papá para llevar Tablero de geometría Globos TD6 La congeladora de La congeladora de Los más vendidos de Nintendo U.S. Digital del 30 de junio de 2024 La mansión de Luigi marca registrada 2HD Entre nosotros Minecraft Valle Star de U Sobrecosido 2. Desfile de la felicidad de Hello Kitty y amigos Mario Kart marca registrada 8D Lacks Metroid Prime marca registrada remasterizado Paper Mario marca registrada La puerta de los mil años Netflix Global Top 10 del 17 al 23 de junio de 2024 Lista semanal de las películas más vistas en inglés Advertencia Ultraman en ascenso Drácula no contado Herencia Misión, imposible, dead reckoning Lista semanal de las películas más vistas, no inglesas Herencia Bajo París Academia Kleks Cuando acecha la maldad Colores del mal, rojo Bad Millán, Chote Millán Top canciones semanales de Spotify a nivel mundial Del viernes 21 de junio al jueves 27 de junio de 2024 Por favor, por favor, Sabrina Carpenter Café Expreso, Sabrina Carpenter Pájaros del pluma Billie Eilish No como nosotros Kendrick Lamar Solo gata Flo Gimenoor Chris MJ Bebé del millón de dólares Tommy Richman Cosas hermosas Benson Boone Demasiado dulce Housier Principales éxitos en Apple Music 30 de junio de 2024 No como nosotros Kendrick Lamar Una canción de bar Tipsy Zawosey Tuve algo de ayuda Hazaña Morgan Wallen Post Malone Por favor, por favor, Sabrina Carpenter Keef, Glorisha Bebé del millón de dólares Tommy Richman Así, futuro, Metro Boomin Kendrick Lamar Éxito número uno y más Listas de música de YouTube Canciones principales a nivel mundial del 21 al 27 de junio de 2024 Solo gata, Flush Menor y Chris MJ Si antes te hubiera conocido Karol G. Soseki Sireya Goushial Pritom Hassan y Deboz Riantara Café expreso Sabrina Carpenter No como nosotros Kendrick Lamar Por favor, por favor, Sabrina Carpenter Cosas hermosas Ben Zomboone Achacho Karesma Arabichandran Bebé del millón de dólares Tommy Richman Criptomonedas Streaming Tecnología y más Resumen diario de noticias 30 de junio de 2024 Altyazı M.T. Descadar